Los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, a la Comunidad de Madrid. Que nos preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid. Bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Bueno, pues ahí los tienen. Bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos después del parón del verano y bienvenidos al plan del gobierno. Este es el plan del gobierno, criticar a la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad de Madrid lo puede estar haciendo mejor, lo puede estar haciendo peor, pero estaremos todos de acuerdo, digo yo, en que punto uno es España. Digo yo, digo yo. A lo mejor con Sánchez y con sus socios separatistas acaban llegando a la conclusión de que no. ¿Quién sabe? Pero que yo sepa es España. Por tanto, si usted tiene un problema en una Comunidad Autónoma, ¿a qué punto le debería llevar a usted? A encargarse de él. Muy bien, bienvenidos a la realidad. Pedro Sánchez ha tomado la decisión de que no. Ha tomado la decisión de que todo lo que él tendría que hacer no lo hace y que la culpa es o de las Comunidades Autónomas, y en concreto de la Comunidad Autónoma de Madrid o de todos nosotros, de las personas. Si hay un foco de contagio o es culpa de Isabel Díaz Ayuso, porque claro, es culpable de ser del Partido Popular, es culpable de ser de derechas, o es culpa de la gente que no ha llevado mascarilla, que no se ha puesto el gel, que no se ha lavado las manos, nunca jamás le escucharán decir que el hecho de que España, toda España, sea en estos momentos el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta y sea el país de toda la Europa Occidental, de toda Europa, el país con mayor número de contagios, nunca le oirán decir que sea responsabilidad suya. ¿Por qué? Porque ha decidido que se lava las manos. Que estaba muy bien de vacaciones, antes lo estaba física y ahora lo está mentalmente, antes lo estaba física y mentalmente. Ahora sigue de vacaciones mentalmente, no asume la responsabilidad de nada. Ni en los planes educativos, ni en los cribados, los cribados digo yo que deberían ser cuestión suya, ¿no? No afectan a todas las comunidades autónomas. ¿Quién tiene según la Constitución la competencia en pandemias, en sanidad exterior? Él. Artículo 149 y 16 de la Constitución. ¿Qué hace con la Constitución? Me imagino que se la habrá entregado a alguno de Esquerra o algún proletarra de Bildu para que la ponga en alguna hoguera o calzando una mesa. Bueno, según él, él no tiene que hacer, que debería hacerlo, cribados de test. Según él, él no tiene que hacer los test PCR en aeropuertos que se los llevan pidiendo por todas partes. La primera, la Comunidad de Madrid. Según él, él no tiene que coordinar a nadie en el plan de vuelta a los colegios. No, esto es cosa de cada una de las comunidades autónomas. Según él, él no tiene que hacer más compra que la que iba a decir ha realizado, básicamente no ha realizado, de la reserva estratégica. Lo digo porque todavía no ha llegado y esa reserva estratégica ya sabemos que tiene material suficiente para dos semanas. Imagínense ustedes con la que empieza ya a caer y la que tuvimos entre marzo y junio. Bueno, pues lo que él ha comprado será cuando llegue para dos semanas, es decir, básicamente estará agotado al día siguiente, a las dos semanas, básicamente de haber llegado. Según él, él no tiene que hacer nada de eso. Según él, él no tiene que controlar con test PCR la inmigración ilegal. No tiene que pararla para que no entre el coronavirus. Según él, él no tiene que hacer nada. No tiene que coordinar los sistemas financieros de cada comunidad autónoma para conseguir que se compre material. Según él, él no tiene que coger la capacidad excedentaria de unas comunidades autónomas en materia de hospitales y ponerla a disposición de otros. Según él, él no tiene que comandar compras mayores de material ni tan siquiera de los medicamentos porque él, según él, no tiene que hacer nada. Todo es culpa de las comunidades autónomas o es culpa nuestra personal. Yo, puestos en esta situación, casi le diría que al final vamos a estar todos de acuerdo y ya que no tiene responsabilidad de nada, que se vaya a su casa. Pero esta es la situación. Ahí lo han visto. El plan de atención, el plan de combate al coronavirus por parte del gobierno central es culpar a la Comunidad de Madrid. Así que ya pueden ir ustedes poniéndose la mascarilla, teniendo cuidado con el gel, teniendo cuidado con sus niños en los colegios, porque si dependemos de este señor, ya les digo yo que no piensa hacer absolutamente nada porque no volvamos a contagiarnos. ¡Empezamos!